Estamos en comunicación con la Ministra de Turismo de la Provincia, con Marisa Focarazzo. A ella la saludamos. Marisa, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, Iván. Buen día. Buen día a toda la audiencia. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, queríamos consultarle y preguntarle que, bueno, cuáles son las sensaciones del último fin de semana y hasta aquí en cuanto a las visitas a nuestra provincia, cuántos turistas eligieron Neuquén y cuáles son las localidades más visitadas a esta hora. Bueno, se mantiene el porcentaje de ocupación que hemos presentado en la quincena. Hay un promedio de un 80% en toda la provincia, con picos obviamente en el sur, en Villa Langostura, en San Martín de los Andes, 95% de ocupación. Esto se debe a, bueno, son nuestros lugares elegidos, no solamente en orden provincial, sino nacional, y además algunos eventos que fueron autorizados por los COE locales, como carreras de montaña o el Campeonato Nacional de Kaiser, que fue desarrollado en San Martín de los Andes. En localidades como Junín de los Andes tuvieron un promedio de ocupación de un 70%, en Aluminé, con la actividad del rasting, todas las actividades del aire libre, un 97%, en Caviagua un 37% y en Copagua un 30%. Y en el norte de Neuquín también un muy buen nivel de ocupación, que lleva a casi un 75%. Estamos hablando de establecimientos habilitados y que respetan el porcentaje de aforo permitido por salud pública de la provincia para poder abrir y poner en funcionamiento esta gran industria que es el turismo. Creo que es un muy buen dato de ocupación y también podemos decir que más de 94.000 personas, 95.000 personas recorrieron en la semana que pasó la provincia de Neuquén. 30.000 fueron a San Martín de los Andes y 19.000 a Villa Langostura y el resto en los demás destinos. Bueno, números que realmente, como veníamos marcando, dan un poco de oxígeno sobre todo a esta industria que denominamos industria sin chimeneas, que es el turismo y que tanto dinero le hace generar a la provincia y tanto transferencia económica genera en los distintos puntos de la región, ¿cómo se viene dando en cuanto a la situación epidemiológica, en cuanto a los cuidados? ¿Hay preocupación acerca de esto o todo se está desarrollando de acuerdo a lo previsto, Ministra? Sí, hay preocupación y nos estamos ocupando en conjunto con cada intendente y cada secretario de turismo y obviamente en conjunto con salud pública de la provincia. Nosotros estamos dándonos cuenta que hay muchos contagios en los ciudadanos, en los pobladores locales y el virus está circulando, por lo cual seguimos sosteniendo nuestra concientización en el cuidado y en el mantenimiento de las pautas básicas de seguridad sanitaria. San Martín tiene una cantidad importante de contagios, de diarios, se le ha sumado a gente de Villa Langostura y bueno, quiero recordar que son habitantes de la localidad, es mínimo el contagio de los turistas y también son locales que han viajado a otras provincias y han vuelto por la situación, porque son viajes regresados con el virus. Y bueno, son los números que uno puede ver cuando desde provincias se plantea la cantidad de contagios que están ocurriendo en los destinos turísticos. Lo importante para destacar, lo que usted decía, Ministra, perdón, que la mayoría de los contagios se dan en personas locales, en gente de las distintas localidades, pero no tiene esto que ver tanto con la apertura turística, no tiene que ver con los visitantes tal vez que lleguen al lugar. Exacto. El virus está recorriendo, está en el día a día de todos los habitantes del país, la actividad turística es una actividad económica, como otras actividades que se abrieron, y focalizar solamente en la actividad turística como culpable de esta situación, creo que no es lo que corresponde, ya que podemos verificar y se ha comprobado en los datos que nos ha dado Salud que es mínimo la cantidad de contagios que hay por localidad. Hay localidades que obviamente el turista llega y vuelve a su hogar de la mejor manera, sin ningún antecedente indeseado. Y también recordar que nosotros en Neuquén hemos realizado una resolución en la cual el turista que tiene síntomas de estar contagiado de COVID realiza su cuarentena en su hogar. Eso fue realizado para evitar colapsar las áreas de salud pública en estos destinos turísticos. Estamos hablando con la ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Focarazo. Ministra, hemos visto a nivel nacional, sobre todo en distintos destinos de la costa atlántica, pero temiendo que eso se replique en diferentes lugares, aglomeraciones de jóvenes, poco cuidado, bueno, justamente fiestas clandestinas. En cuanto a esto y relacionado con el turismo en los distintos puntos neuquinos, ¿han tenido alguna denuncia de esto? ¿Han tenido que ocuparse de alguna de estas situaciones? ¿O por ahora viene todo tranquilo? Bueno, por ahora viene todo tranquilo porque los jóvenes que eligen los destinos de Neuquén están disfrutando de las áreas de acampe en todos los parques nacionales y provinciales que tenemos. Es un dato que no te había comentado, tenemos un 100% de las áreas de acampe ocupadas. Parque Nacional Anín ha abierto nuevas áreas para que mantener el cuidado de los visitantes y que puedan disfrutar de manera segura, respetando su burbuja de movimiento, de contacto con las personas con las que están viajando. Es verdad que puede ser que ocurran fiestas clandestinas, pero en esa temática están trabajando directamente los señores intendentes y policía, ya que se deben a organizaciones que hacen habitantes de la localidad y bueno, que muchas veces convocan a los visitantes. Pero en Neuquén, en este trabajo coordinado que estamos realizando bajo los alineamientos del gobernador Omar Gutiérrez, el turista que llega y que va a los destinos cordilleranos disfruta de los campings de manera segura. Realizan sus encuentros, se pueden ver jóvenes reunidos en determinadas burbujas, compartiendo un momento de alegría, de música, al aire libre y manteniendo obviamente con la gente con la cual no está compartiendo, conviviendo, el distanciamiento. Además, algo importante que quería comentarte, Iván, en todas las localidades están los aficiones turísticos y también hay grupos de jóvenes en los parques que salen a sensibilizar a los visitantes, a mantener esa conciencia de que estamos en riesgo. Y eso ha ayudado muchísimo en este desarrollo del turismo y en este concientizar a los visitantes de seguir usando los elementos de seguridad básicos. El barbijo, mantener distanciamiento, desinfectarse las manos y no compartir el mate, sino compartir ese momento importante y agradable de tener vacaciones. Cada uno con su mate, cada uno con su botella, cada uno con su vasito, eso creo que está más que claro porque se ha repetido durante días y días y días a la hora de extremar los recaudos por el coronavirus. Ministra, ¿cuál es la previsión para febrero, que ya estamos a días nada más? ¿Cómo se prevé para el turismo de Neuquén este segundo mes del año? Hay un buen nivel de reservas, sigue vigente en las localidades del sur, Villa Langostura, San Martín de los Andes, Villa Pehueña, esas localidades son las que según el nivel de reservas que nos han informado son las preferidas y creemos que va a bajar obviamente la cantidad de visitantes en el mes de febrero, pero se ha mantenido gracias al programa de previaje que ha generado una gran oportunidad para los visitantes por la bonificación del 50% y también para los prestadores, ya que se realizó en un momento muy difícil del sector turístico. Y por último quería preguntarle, yo sé que estamos recién terminando enero, que es muy temprano todavía, pero ¿hay previsiones de lo que puede llegar a suceder, por supuesto siempre dependiendo de la condición epidemiológica de cada lugar y de cómo estemos con la pandemia en el mundo y también por supuesto en el país y la región, pero lo que puede llegar a suceder con la temporada de invierno, lo que puede llegar a suceder con las distintas fiestas populares que tenemos y muchas en Neuquén y que también son símbolo de atracción turística, ¿ya se está empezando a trabajar con eso? Sí, con respecto a las fiestas populares estamos generando un protocolo específico, hablando con los intendentes, obviamente que tenemos acotado la cantidad de espectadores o de público que puede participar en las fiestas por día o por momentos, ¿no? Y en eso estamos generando un protocolo global para todas las fiestas, para que puedan ser presenciales, ya que han habido algunas muestras de fiestas virtuales. Pero bueno, sí estamos focalizando con la experiencia que hemos tenido en este tiempo un protocolo que sea global, integral y que genere obviamente seguridad para todos aquellos que quieren participar. No solamente los visitantes, los espectadores, sino también los oferentes, ¿no? Porque muchos artesanos, muchos trabajadores del campo ofrecen sus productos en esta fiesta y es el lugar de encuentro para ellos. Y después durante todo el año esas fiestas les generan la oportunidad de ser, se puedan sostener económicamente, por eso son tan importantes. No solamente por el arraigo cultural que generan, por la revalorización de nuestra identidad, sino por la generación de economía local que hace que la comunidad pueda vivir dignamente, ¿no? Y con respecto a los centros de esquí, bueno, estamos ya trabajando, iniciamos las primeras reuniones para ver cómo podemos desarrollar la temporada de invierno este año 2021. Ya teniendo la experiencia del 2020, que fuimos la provincia que pudo abrir los tres centros de esquí con total éxito, toda la microregión sur pudo disfrutar de esta maravillosa actividad. Bueno, quedamos un poquito en deuda con toda la provincia, ya que por la situación epidemiológica no pudimos abrir la conectividad para que puedan disfrutar de la nieve y del esquí. Y este año con esa experiencia creo que vamos a desarrollar una nueva propuesta que va a ser aceptada por salud pública, por los privados, y obviamente con el objetivo de poder generar ese fluir de turistas en una temporada que es bastante especial como es la nieve. Perfecto. Estamos hablando con Marisa Focarazo, la ministra de Turismo de Neuquén. Le agradecemos mucho por el contacto y por toda la información, ministra. No, gracias a ustedes y a disposición. Hasta luego. Que tengas buena semana. Igualmente. Bien, la escuchábamos, ¿eh? Buenos números, buena cantidad de reservas también para febrero. Nos contaba Marisa Focarazo, la ministra de Turismo Provincial, con muchos cuidados, con jóvenes que se han volcado a los campings, dejando de lado los hoteles sobre todo, lamentablemente para quienes sean propietarios de hoteles, pero se han volcado a los campings, a las cabañas, a lugares tal vez un poco más alejados o tal vez en donde puedan estar un poco más tranquilos y con menos contacto de gente, confirmándonos que la mayoría de los contagios que hay en las distintas localidades turísticas de Neuquén son de personas locales. Los turistas no han presentado o por lo menos demasiadas alertas en cuanto a la situación epidemiológica de cada lugar, pero teniendo en cuenta que el virus está circulando, por supuesto, y que muchas veces hay personas que son asintomáticas y que no lo saben y que están contagiadas y que pueden llegar a contagiar también, pero que los cuidados se están tomando, los recaudos también, y que hay una cierta previsión para lo que puede llegar a suceder en el resto del año. Así que una interesante nota que acabamos de tener con la ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Focarazo.